Gracias, Presidenta, en funciones. También nuestro grupo parlamentario del FMLN, en primer lugar, quiere agradecer esta donación de parte de China-Taiwán y recordarles a todos y todas de que lo que estamos aprobando en este momento es la exoneración del pago de impuestos de esta donación. Y es importante destacar que esta donación va para que se distribuya en 143 municipios del país, pero que también con esta donación es una de las medidas que va a contribuir a mejorar las condiciones de las familias salvadoreñas que hoy se van a ver afectadas por el problema que tenemos del cambio climático. No podemos negar que esta donación de 800 toneladas métricas de arroz va a contribuir a la seguridad alimentaria de estas familias que seguramente van a sentir un alivio en sus condiciones familiares. Creo que es importante destacar que el cambio climático es un fenómeno que ha venido para quedarse en nuestro planeta y que todos y todas debemos de ser responsables en el sentido de que si bien es cierto, nos sentimos contentos y contentas de esta donación, pero debemos de hacer un gran esfuerzo por cuidar nuestro medio ambiente, por cuidar nuestros recursos naturales, porque ya vemos el efecto este invierno, pues lamentablemente hemos tenido un periodo de sequía, yo diría profundo, no es responsabilidad ni del gobierno, ni de la asamblea, ni de un ente del Estado, es la responsabilidad de todos y todas, porque hemos contribuido a dañar nuestro medio ambiente. Sin embargo, tenemos la suerte de que nuestro gobierno central tiene buenas y estrechas relaciones con la República de China-Taiwán, y hoy tenemos también el beneficio de tener esta donación. Así que nuestro grupo parlamentario del FMLN vamos a acompañar con los votos esta exoneración de impuestos seguros y seguras, que dicha donación va a llegar a los más necesitados, a las familias con condiciones precarias en este momento, y que vamos a garantizar con esto facilitar o mejorar la seguridad alimentaria de estas familias. Gracias, Presidenta, en función.